Bienvenidos una vez más, conectados durante 40 días de oración y más cerca de Dios y llenos del Espíritu Santo en la voz del pastor Javier Moreno. Día 25 Oración por el Espíritu Santo Oren por el otorgamiento del Espíritu Santo y crean que es para ustedes. Escudriñen sus corazones y preparen el vaso para la recepción del Espíritu Santo. No se sientan satisfechos con su experiencia presente. Caben en forma más profunda y aún más en la mina de la verdad. El Salvador está dispuesto a enseñar a todos aquellos que estén deseosos de aprender de él. Crecer, todo miembro involucrado. Todos estamos profundamente heridos y dañados por el pecado. Sin embargo, todo lo que ha salido mal en el mundo por causa del pecado está atendido por la reconciliación de Dios con la humanidad a través del ministerio encarnacional holístico de Jesús. Él se mezcló con las personas y deseaba lo mejor para ellas y para toda la raza humana, aún ministrando a quienes en esa cultura eran considerados los peores. Compartir. Evangelismo. Repase la creencia de la segunda venida de Cristo. Creencia 25. Hechos 4.32. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ora con tu compañero de oración para que Dios bautice a ambos con su Espíritu Santo. Por los amigos que están visitando la iglesia cada sábado por el ministerio de Dorcas. Oración. Oración. Oveja que el Señor te envuelva con su Espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y el corazón. ¡Gracias!